Monster Hunter World, seguimos dándole duro, entonces tenemos costillas, varias costillas por hacer, sobre todo secundarias, y es que antes de ir a la principal, que es ir al gran despiladero y ver esa zona bajona y demás, a ver a donde se ha ido fuera más claro, es que se nos ha escapado, vamos a hacer las secundarias que tengo para hacer, como por ejemplo, hablar con esta, saludos, ah, has venido a hablar conmigo, que bien, de hecho tengo una pequeña misión preparada para ti, se llama recolección real, recolocación real, he estado investigando formas de cultivar más tipos de insectos vivos en la ruta y negros, pero la reina se ha plantado justamente entre las muestras que necesito, cuando haya resuelto el problema, podré volver con los bichos, ah, me gustaría resultar esta investigación, te la aseguro, vale, una nueva misión para el hierbo de agujas que es, caza un rat, que linda, eh, otra hacer, de acuerdo, vamos a prepararnos y vamos a ir a hacer esta, porque además, voy a ir a hacer submisiones que tengo aquí, flora, recoger ocho plantas, recoger los insectos, los insectos, los insectos, los insectos, los insectos, los insectos, cazar dos huesos, tengo uno, recoger nueve, tres pilas de huesos, me faltan tres, recoger miel, recoger plantas, ah, vale, plantas. Están bien, son sencillitas, vale, eh, vamos a ver aquí, tengo otra por hacer, ah, saña web, captura un bar, po, que es capturar, pero bueno, la vamos a dejar, vamos a ir a hacer esta, que es caza un ratian, de acuerdo, voy a publicar la misión, de acuerdo, misión publicada, pues si alguien se quiere unir, ya tenemos otra secundaria aquí, del comandante, del capitán, vale, eh, voy a ver el bestiario, y vamos a ver el ratian, que tenemos del ratian, muy poquito, uh, lo sé, el pedazo de dragón, ah, mira, también completaré la sumisión, porque ya que hace uno, me falta otro, haz de frente con armadura resistente al fuego, e intenta neutralizar sus ataques cortando su cola venenosa, vale, vale, su cola, ten cuidado si le robas huevos, las razias persiguen a los ladrones de huevos hasta los confines del mundo, del nuevo, del nuevo mundo, hula, a ver, fisiología, la boca, el pecho, arriba, ah, vale, sí, ya me lo cargaba, es verdad, la cola, la cola, que es donde le voy a dar, sobre todo, las dos partes de la cola, esta, esta de aquí, el pecho, aquí el lomo, está la espalda, y la boca, a muerte, está la boca, vale, wilders conocidas como reinos de la tierra, depredadores terrestres que dominan a sus presas con su cola venenosa y poderosas patas, de frente con armadura resistente al fuego, intenta neutralizar sus ataques cortando su cola venenosa, resistencia al fuego, vale, suerte que lo he mirado, vamos a cambiarnos porque yo voy resistente al agua, o sea que me iría fatal esta ropa, mira, tengo otra secundaria aquí, eh, what the fuck, eh, está esto animando, eh, como está tu equipo, ah, bueno, versus fuego tengo dos, pero como cazador, tengo diez, a ver si me puedo fabricar alguna armadura nueva, que sea de fuego, bueno, corta el fuego, el cuero, el verso de fuego, el del cazador, que ya la tengo, esto también le resuelvo como la osca, yo también la tengo, o sea, ya también la tengo, o sea, ya también la tengo, Vale, la de Anja, pero tendría que cargarlo a las veces y es chunga, venga ya ves, vaya locura, esta sería la más potente contra el Fuego 3, así que puedo ir con una que me voy a combinar yo, que me voy a hacer, que voy a hacer, con mis piezas ya, voy a ir aquí, guardaset, que lo voy a llamar, Fuego, y a ver, me voy a poner, la capucha es de sus fuego 2, tengo algo de sus fuego más potente, esto y las gafas de suelo, me voy a poner las gafas, toma, las lentes me las mejoré a tope para ponerlas a ir utilizando, esto me lo regalaron, pero no he encontrado nada, así que no lo tengo, la que llevo es nivel 10 porque me la he mejorado, defensa 24, esta tiene versus agua, 2, 2, 2, 2, 2, ya está me iría mejor, me la voy a mejorar, me la voy a poner y me la voy a mejorar, la tengo que Me ha mejorado bastante la dirección del sol Música Estoy perdiendo bastante defensa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, tengo que cazar un razzian Y nunca lo he hecho O sea, he matado uno Pero por una misión Principal Y no sé si había alguien conmigo Entonces me he vestido así Espresamente Para poder combatirlo Entonces Me he pillado ya el menú del chef Voy a ir haciendo submissor Tengo que coger planta Trabajo de campo Me sale en verde pero como aún no se bien bien No sé si acaso, no me pido, me aseguro Así que afilamos y voy a hacer un poco de comida Para tenerla ya preparada No sé si acaso Trabajo de aquí En steppeda de la vida Y no me suicide Y no me deja Dejour Alguien Finalmente No me pido Mierda. La última vez. Mierda, poco hecha. Bueno, a ver. No, no, no. Oye no, no, no. No hay Joder Ya estoy en los días que no entraba Mierda Y pues no tengo práctica Venga, dos últimos intentos Toma La última Venga, al punto Vamos A ver así Ok No hay 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 2 6 6 8 8 8 10 12 12 12 13 12 Vamos a por él. Parece que no hay que ir a pelear. Me está siguiendo, me está siguiendo. Claro. Mira a la que le estoy dando, niño, volando. Mira, 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 mira. Wuuu. Uy, 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 uy. ¿Qué dice? Madre mía. Ay, no hay que ir a pelear. Vamos a aparelar, pues. Vamos a aparelar, pues. Viene fijaos por él. No estáis aquí. Vamos a aparelar, pues. No tiene que caer. Vamos a aparelar, pues. ¡Oh, déjaja! Tuve una espada. No tiene que caer. ¡Suscríbete! 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 ¡Durito eh! Suerte que se ha metido a alguien me parece bueno va con el arco y el arco es chungo es son mis armas preferidas ¡Eh! ¡Tú que se lea el mayor! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 bueno solo me han matado una vez a la segunda es cuando se te reduce un poco el no voy pa ahi voy pa ahi ahora si que tengo que afinar voy a llevarlo se ha aplicado la opción elegida vale viene alguien mas se une alguien mas de puta madre vale me voy a comer un filete pero de los buenos filete al punto que haces tio ah vale para subirte encima es eso a ver a los que corren por ahi no mierda tengo que cazar un racis perdona un barro de presa que esta ahi se ha venido a ver si es bueno el tio vale vale este sitio me gusta este es un sitio para pelear vamos mira 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 William con el aire wuuu wuuu mira un barro mira mira eso te le harán si 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 vale 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 un momento de subirse el uno vrou 1 no veca veca uuuuuuuuuuuu voaaaaaa no la ve uoooaw uuuuuh 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 ¡Adiós! 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 ¡Toma...! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Ahora somos tres encima Podemos ir duro Huellas de barro El que estamos matando es un Racing, ¿eh? Igualmente puedes ir cogiendo huellas de los otros animales que hay por este yermo Vale, es momento de subirse Vale Ha llegado maldito ¡Gracias! Y otra vez ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Hala! en la cola, en la cola ¡HOLO! ¡Está pasado! ¿Qué es esta herida? ¿Por qué? No entiendo lo que ha pasado Willy, ¿tú qué sabes de esto? Explícanos un poco, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha salido, ¿no? Es un solo de conexión o algo ¡Qué putada! Ante la duda, dale un bocado ¡Ah, vale! ¡Eh, colega! ¡Vámonos de expedición al gran desfiladero! ¡Te acompañaré! ¡Gracias!